hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es un riquísimo almuerzo acá esto le llamamos torta de huevo en salsa picosa deliciosa y está súper fácil de hacer aquí está la lista de los ingredientes la van a encontrar también en la caja de información del vídeo o si quieren pueden darle pausa para verla con detenimiento o capturar la pantalla vamos a empezar haciendo la salsa necesitamos estos que son chiles yagualica y jitomates que vamos a asar al comal los vamos a trocear los chiles los toreamos en el comal también hasta que estuvieron tostados les quitamos los cabitos y nos vamos a la licuadora vamos a poner aquí una taza de agua fría y luego los chiles y los jitomates que todavía están calientes vamos a poner también sal de mar cantidad al gusto y esto lo vamos a licuar muy bien lo reservamos y seguimos con la cebolla de esta blanca la pelamos y la picamos y luego vamos con los huevos hay que ponerlos en un tazón agregar sal de mar y batirlos bien y enseguida pues vamos a la sartén en una sartén caliente ponemos suficiente aceite para que se cubra muy bien el fondo y ya que está caliente el aceite vamos a acitronar o cristalizar aquí la cebolla moviéndola y dejándola yo tengo el fuego a medio alto para que se haga pronto y pero sin quemarse una vez que la cebolla está acitronada nos salimos de la estufa nos vamos a la mesa y vamos a sacar la cebolla y la vamos a introducir donde tenemos ya el huevo batido una vez que tenemos ahí toda la cebolla o la mayor parte de la cebolla la mezclamos muy bien con el huevo y la regresamos a la sartén así de golpe y llevamos la sartén de nuevo al fuego aquí si va a ser fuego lento para que se vaya cuajando poco a poco y cuando ya está casi cuajada miren para no voltear la toda la vamos a empezar a porcionar yo la partí en cuatro y luego le fui porcionando para que fueran al final ocho triangulitos y los y volteando de uno por uno y está mucho más fácil que voltear la toda de todas maneras la vamos a partir esta torta de huevo que al final está partida una vez que la tenemos unos dos minutos ya volteada la volvemos a voltear para que lo tostadito quede abajo y lo clarito para arriba y ponemos la salsa de chile yagualica o chile de árbol que ya teníamos preparada y cuando la salsa empieza como hervir agregamos agua lo que lo que admita su sartén y la dejamos que hierva en el inter le vamos a poner más agua porque la queremos con un poco de salsa y vamos a rectificar también el sazón de sal yo le puse dos veces más agua porque la quería muy bien sazonada aunque aunque parece mentira uno pone el agua y ésta se reduce y eso da un sazón riquísimo entonces por eso le puse tantas veces el agua a esto le hacía falta un poco de sal lo dejamos hervir que tome la sal y esto ya quedó rico salsosito buenísimo para almorzar este almuerzo lo pueden servir así nada más o con frijolitos con arroz el día de hoy lo que voy a hacer es poner un poco de salsa en el plato y a darle así un poquito de forma y luego ya vamos a poner los trozos de la torta de huevo de aquí les salen bien sea cuatro porciones con dos trocitos de torta u ocho porciones que les tocaría un huevo y cachito por persona ya verán en casa cuánto les gusta cada uno de sus comensales de adornito le vamos a poner toto pitos y ya pero ya les digo les pueden poner una guarnición de lo que quieran frijoles fritos de la olla negros o pintos o de los que se les antoje y queda buenísimo con unas tortillas calientitas les puede encantar van a tener un almuerzo de lujo esta receta ya se las había puesto hace mucho pero ahora la quise volver a hacer porque tenemos una mejor cámara y una mejor iluminación verdad en fin por favor antes de irse regálenos un me gusta y también déjenos sus comentarios desde luego y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a gladys gamboa que nos ve en mérida yucatán también para me cara que nos ve en el paso texas para jairo restrepo hasta colombia y para maite vázquez que nos ve en la ciudad de méxico muchísimas gracias a ustedes y a todos los super fans de recetas de luzma si nos están viendo y todavía no se suscriben o no nos siguen los invito a que lo hagan les puede gustar el contenido que tenemos aquí en recetas de luzma y los espero en el siguiente vídeo con el favor de dios un abrazo bye